Rodrigo, una nueva etapa en tu vida futbolística, ¿qué esperas con Jalibrijas de Oaxaca? Bien, la verdad que contento, ilusionado, me parece que es una buena oportunidad. Mencionaba a tus compañeros, la gente ha hecho una inversión muy grande, tanto adentro quanto afuera de la cancha, para que uno esté bien y tratar de rendir lo máximo posible. El equipo es un hecho que es un equipo nuevo, que ha venido de menos a más, pero bueno, me parece que al día de hoy está para lograr grandes cosas. La verdad que tenemos un grupo competitivo, un grupo que tiene experiencia y al mismo tiempo mezclado con la juventud. Ojalá que podamos sacar lo más rápido posible los resultados, porque en esa liga, si ganas en casa y rascas fuera, logras estar del otro lado. ¿A qué te comprometes tú, Rodrigo, especialmente en este torneo? A dejar todo, me parece que soy un jugador de mucha garra, mucha entrega, no doy ninguna pelota por perdida. De una forma u otra, como te puede, no te pueden salir las cosas, pero siempre he dicho que si corres y luchas, estás más cerca de lograrlo. Ya pasaron algunos partidos de preparación, Rodrigo, ¿qué pudiste observar en estos primeros partidos? Bien, hemos jugado contra equipos de primera división, me parece que nos sirve mucho, me parece que es un alicerce, porque si juegas contra equipos de la misma liga, por ahí ya detectan jugadas que tienes o parados que puede el equipo presentar en el transcurso del torneo. Aquí fue al revés, la verdad que los equipos de primera división también tienen muchísima calidad y tienes que tratar de jugarles al tú a tú. El equipo bien parado adentro de la cancha, teniendo posición de pelota, desbordando y concretando, que fue lo más importante. Me parece que el saldo que tenemos es favorable y ojalá que podamos seguir por ese camino. ¿Qué le dice toda la oficina, Rodrigo? Que apoyen, que no dejen de venir, que puedan llenar el estadio, que la gente está muy comprometida. La directiva ha hecho un gran esfuerzo, nosotros venimos a dejar el 100% y que la gente nos pueda ayudar con eso, que pueda hervir ese estadio en plenos partidos y cuando sea de visita, que nos manden la buena vida. ¿Algo que quieras agregar? No, nada, nomás agradecerles a ustedes. A ti.